Música Nos vamos a hacer esta nueva experiencia Ya les vamos a contar Bueno, acá estamos en el aeropuerto Rumbo a Dallas Donde vamos a tomar otro vuelo Hasta Baltimore Para ir hasta nuestro house sitting Bueno, nos vamos a hacer un house sitting Por primera vez Nunca habíamos cuidado Una casa en vacaciones Así que vamos a ver Que tal nos va Estamos en el aeropuerto de Seiza Esperando nuestro vuelo a Dallas Que fue el más barato que conseguimos Para viajar a Estados Unidos Y después al llegar vamos a tomar un vuelo Con destino a Baltimore Ahí en Washington Sí Sí, lo vuelvo a Baltimore Pero el pueblo está cerca de Washington D.C. En realidad Baltimore es uno de los dos aeropuertos que tiene Washington Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Dallas Por tomar el siguiente vuelito a Baltimore Porque... Con escala de Atlanta Sí Porque nuestro house sitting está en las afueras de Washington D.C. Y el único vuelo barato que había era de Buenos Aires a Dallas Tuvimos que hacer inmigración acá en Dallas Que fue el primer lugar de Estados Unidos que pisamos Después de Argentina Y al oficial de inmigración Mucho el tema del house sitting no lo entendía Y son muchas preguntas Querías cómo pero no pagan Pero qué van a hacer Pero... Y bueno, fue un poco difícil de explicar Qué es lo que veníamos a hacer Así que bueno, para tenerlo en cuenta Dijo que no lo había escuchado nunca Puede ser, hay mucha gente que no lo conoce Y ahí yo me puse un poquito nerviosa Bueno, estamos esperando el tren En la estación de Baltimore El aeropuerto de Baltimore Que nos va a llevar hasta Washington D.C. Donde vamos a agarrar el auto En un parking que nos lo dejó nuestra... Nuestra propietaria de la casa Bueno, por acá debería estar el auto Donde supuestamente Bea nos dijo que lo había dejado Uff, anda a encontrarlo No sé Ahora, esto es enorme Allá está, parece Según los videos que me mandó Bea Esa es la camioneta Vamos a ver si está la llave Donde ella me mostró que la dejó Bueno y acá estamos llegando a la camioneta de Bea A ver, vamos a tratar de agarrar la llave Donde Bea la dejó En el porta equipaje Esto es increíble Verdaderamente Está la llave, está la llave Muy bien Bueno, ahora nos dirigimos hasta la casa de Bea Bueno, ya estamos en el auto Yendo a la casa de Bea Vamos a ver qué tal Estamos muertos de todo el día Viajar y aviones y entre aeropuertos Así que vamos a ver qué tal cuando llegamos Y vamos a comer algo Ya les mostraremos más de toda esta aventura Bueno, estamos llegando al pueblito Es muy pintoresco Pero ya se los vamos a mostrar de día 6.300 era? Sí, 6.300 era Bueno, ahora les hablamos desde The Plains Un pueblito del estado de Virginia Cerca de Washington DC Donde estamos haciendo un house sitting De la casa de Bea Y estamos cuidando a dos perritos Lucy y Java Que deben andar por ahí En este momento Conseguimos este house sitting A través de la página de Mind My House Pero hay muchas páginas Para conseguir house sitting Nos pusimos en contacto con Bea Que ella necesitaba a una persona Para cuidar la casa Durante sus vacaciones Tiene un tiempo determinado La casa y bueno Un par de gallinas que ya no están Nos contó Cuando fue ayer Que unos días antes que lleguemos Había antes 13 gallinas Y se metió un zorro Un día antes de que se vayan Y quedó una sola gallina Así que bueno Ese trabajo que teníamos que hacer Que era el de juntarnos los huevos Y ponerle comida a las gallinas Ya no lo tenemos que hacer Simplemente tenemos que cuidar la casa Y darle a comer a los perros Y abrirles para que vayan al parque Y para que vuelvan a entrar Pero la verdad es que es muy fácil La tarea Después tenemos toda la casa para nosotros Nos dejó que dejamos la pieza Donde queremos dormir Usamos todas las instalaciones El pueblito es muy lindo Es como tranquilo No es una ciudad No, son cinco manzanas del pueblo Más o menos Sí Bastante alejado de la civilización Va a unos 40 minutos de Washington Pero mucho verde alrededor Está lleno de una naturaleza espectacular Y lo lindo Y lo interesante Que esto no pasa en todos los house cities Depende mucho del propietario Es que Bea nos ofreció dejarnos su auto Porque en este pueblito Hay cosas Pero para comprar Para ir al supermercado Necesitas de un auto Y si tenés que pensar en un auto de alquiler Para un mes Dos meses Es un montón Se va mucho de presupuesto Así que en ese momento Ella nos ofreció dejarnos su auto Simplemente pagando a nosotros el costo de seguro Que implicaba agregar nuestro nombre al seguro del auto Pero después estuvo súper amable Dejarnos que usemos su auto Y lo interesante es que no nos daban las fechas para llegar Y poder conocerla Así que técnicamente Vinimos a una casa Sin conocer al propietario Más que por Whatsapp Por lo que estuvimos intercambiando en la plataforma Y los días antes Hasta que ella nos eligió Y Sí Dato de color Se preguntarán Cómo hicimos con la llave de la casa Bea también Nos dejó el auto En un estacionamiento Cercano a una estación de De subte De metro De Washington Nos dio más o menos En las indicaciones Me la dejaba A la camioneta Y La verdad que fue súper fácil Llegamos Y nos dejó la llave escondida Dentro de Como un baúl Que tiene en el mismo auto Con un maletero Arriba del techo Y estaba todo Como había dicho Y la verdad que en la misma llave De la camioneta También estaba la de la casa Y Nada Súper Confiaba Ella confiaba en nosotros Y nosotros también Porque Venimos sin casi conocerla Hablar un poco con Whatsapp Como dijiste Y No mucho más Sí Ni siquiera hicimos Llamada virtual En este caso Algunos te piden hacer Una videollamada Algo así Para conocerse Y Con Bea No En este caso No Un dato interesante Es que ella Nos tuvo que dejar el auto En este estacionamiento Porque llegar hasta este pueblo El último tren Llegaba A las Salía a las Cinco de la tarde A las cuatro Y nuestro vuelo A Baltimore Que es el aeropuerto Más cercano Llegaba a las seis De la tarde Así que Teníamos que tomar un Uber O un Remis Y salía carísimo Así que Ella misma Cuando Le preguntamos Otras maneras De poder llegar A su casa Directamente Nos dijo Que Si Estábamos de acuerdo Ella nos dejaba su auto En la estación de subte Más cercana Y nosotros Tuvimos que ir hasta ahí En tren Y subte Que fue Súper fácil de hacer Gastamos nada Cuatro o cinco euros Perdón Dólares Si tengo la cabeza todavía De chip De Europa De Italia Que Querés hablar en inglés Te salgo en italiano Pero bueno Es normal creo Bueno Y Que más Entonces Nos dejó la camioneta ahí Cerca de este estacionamiento Donde también estaba La llave de la casa Y Llegamos acá Abrimos Entramos Conocimos a los perros Si Y hubo un poquito ahí De Un poquito de miedo De parte nuestra Y de ellos también De ellas Las dos perritas Porque Nada No conocía a nadie Creo que No hicieron nada Solo por el hecho Que escucharon la llave Que era conocida Pero Si Fue cuestión de segundos Que se dieron cuenta Que no íbamos a hacer nada Y entraron en confianza rápido De hecho Ahora no sé dónde están Están por ir tiradas Ahora un rato O menos Así que eso quiere decir Que están bastante tranquilos Si En un rato se las voy a mostrar Un poco de la casa Y los perros El parque Y todo Todavía no conocimos a la vecina Posiblemente ya la conozcamos Más adelante Si Hoy es el primer día Así que Hoy es el primer día Que estamos acá Llegamos anoche Si Y ¿Alguna pregunta? Ah Bueno Acá ¿Cuánto vamos a estar? Nosotros llegamos El 25 de junio Y nos vamos El 29 de julio Eran nuestras fechas En las que podíamos Venir Y conseguimos los vuelos Accesibles Y Ellas no van a estar Hasta en realidad El 10 de agosto El 10 de agosto Pero Bueno En este caso No tuvieron un problema Digamos Se acomodó ella con las fechas Para conseguir a otra persona O un conocido Que Que venga Por esos días Que le quedan colgados Y Otra cosa interesante Que nos dejó Bea Es Porque bueno Se hace una especie De contrato Simbólico ¿No? Como para dejar Algunas pautas Escritas Y Una cosa Que nos dejó Son teléfonos De emergencia De policía De Veterinarios Veterinarios Bomberos Bomberos Lo que sea Que pueda pasarle A los perros O a nosotros O a nosotros En la casa Plomero Electricista Todos De hecho Hay todos Contactos Que podemos llamar Por cualquier inconveniente Que tengamos Sea de salud Nuestra Una emergencia O con los perros O incluso Si pasa algo En la casa También Nos dejó El teléfono De su hermana Que es la Como el Y de vecina Que son los que Viven más cerca Y que podemos llegar A contactar Por cualquier cosa Que pase Pero bueno Eso está Estuvo muy interesante Porque cuando uno Llega a un lugar Que no conoce Una ciudad Un pueblo Y puede pasar Que necesitas algo O que te pasa algo Está bueno Contar con eso También bueno Incluir otras cosas Como la clave De wifi Sí Todo Naturalmente Sí Y unos días Antes de que vengamos Nos mandó Videos Informativos Mostrándonos Bueno Dónde están las cosas Cuál es la comida De los perros Dónde nos dejaba La llave También Dónde nos dejó El auto ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la puerta principal? ¿La puerta de los perros? ¿Dónde quedan cuando te vas? Cosas Así muy Bastante simples Igual no fue No, no, no No fue muy Lo justo y necesario Básicamente Que tenés que saber A la hora de llegar Después te vas dando cuenta De algunas de otras cosas Se sabe Y se va aprendiendo Con el correr de los días A una casa nueva Que no es tuya Pero lo principal Que es la llave La seguridad Y los perros Más que nada Para saber Cómo adaptarse a ellos Qué cosas hacen Qué no Cómo Eso nos lo explicó Antes en un par de videos Y llegamos Y fue súper rápido Y lo que está genial Es que estamos solos En esta casa No vive nadie más No tengo que compartir Nada con nadie Es como si fuera Nuestra casa Y nuestras mascotas Y después Tampoco es que Tenemos que estar acá Todo el tiempo Todo el día Podemos hacer el tiempo Que esterramos Podemos salir a conocer Nos vamos ir Incluso todo el día Si queremos Mientras vuelvas No te vayas Si no Por un tiempo Muy prolongado Por el lecho del perro Que le tenés que hacer Salir a hacer Las necesidades O darle de comer O agua Lo que le falte Más ahora en verano Que hay bastante Movimiento el agua Y que hay que cambiarla Muy seguido O más seguido Que lo normal Así que Tampoco es que Nos podíamos ir Por más de No sé Diez horas Como mucho Si Pero bueno Bastante flexible No es que nos puso Un límite de tiempos En los que quería Que estemos O que no De hecho Le comentamos Que queremos ir De acá a Nueva York Bueno Pasaron Alguna noche Allá Porque Bueno Estamos a menos A 400 kilómetros Y nos dijo Que no había problema Que ese día Le avisáramos Si ella Mandaba A la vecina O a alguien Para que ese día Le abran A los perros Hasta incluso Tiene esa gentileza Digamos Que tampoco sabemos Si la vamos a hacer Porque la verdad Que no Ya nos encariñamos Los perritos Veremos Hoy es el primer día Son algunos planes Ya iremos contando Qué más hacemos Activa la campanita Para no perderte El próximo capítulo De House Sitting En Estados Unidos En Estados Unidos Gracias por ver el video.